El esforzarnos por estudiar y adquirir conocimiento es una gran oportunidad que nos debemos dar todos los que queremos seguir creciendo y haciendo crecer nuestro país. Creo que es el mejor aporte que podemos dar desde nuestra posición, ya sea empresarios, trabajadores o gente que realmente quiera continuar una carrera y necesite trabajar. Mi nombre es Rosa Pino Monzón, soy presidenta de la Cámara de Comercio del Cusco, soy gerente general de Andes Motorsac, he trabajado de la mano con el Congreso de la República, capacitaciones a los diversos gobiernos regionales del Perú y también asesorado a empresas que actualmente se vienen desempeñando en todo nuestro país. Considero que el conocimiento no tiene límites y mi desarrollo personal y profesional me impulsaba a terminar nuestra carrera profesional siendo ingeniero mecánico en el Perú. Lamentablemente los programas regulares no me permitían trabajar y estudiar a la vez, entonces empiezo a buscar alternativas de por qué estudiar, seguir estudiando y bajo mi régimen de trabajo. La presión laboral que tengo actualmente en desarrollarme como madre y desempeñar actualmente el cargo de presidente de la Cámara de Comercio me han impedido de estar en un programa regular de estudios, el cual te obliga a asistir todo el día a clases. Sin embargo, empecé a buscar qué ofertas podríamos tener para poder estudiar, ya sea fines de semana o de forma nocturna, y poder cumplir uno de los sueños personales y profesionales que tengo. Y la modalidad de gente que trabaja cayó exactamente a lo que nosotros buscábamos. Es muy valiosa para mí porque, por un lado, los fines de semana tengo el tiempo presencial en la universidad y asisto sábados y domingos. Y, por otro lado, tengo el entorno virtual que me permite acceder a las aulas virtuales con una plataforma muy amigable y puedo intentar ingresar a cualquier hora del día o el momento que yo tenga espacios libres. Si bien es cierto, existe un sacrificio familiar, sin embargo, considero que este sacrificio lo merece por la metodología, por el aprendizaje, por el conocimiento adquirido y por lo enriquecedor que es estar con gente que también trabaja y que transmite la experiencia de su trabajo en la universidad. Entonces, eso, llevarlo a nuestras empresas y traducirlo en mejora continua, es potencial para nosotros. Gracias.